Ociptel en acción Con el fin de estar cada vez más cerca de los usuarios, Ociptel inauguró un nuevo centro de orientación en la avenida Bolivia 380. Estamos inaugurando una nueva oficina de orientación, centro de orientación de Ociptel en el Centro de Lima. El gran esfuerzo que está haciendo Ociptel para acercarse al usuario es muy importante. No es solo para venir a presentar quejas, reclamos, expresar el malestar, sino es también fundamentalmente un lugar para venir a recabar información. Sepan sus derechos y sepan que hay un ente regulador que los protege y está a la espera de cualquier consulta que ellos desean hacer. ¿Y hace cuánto tiempo? Más o menos tres meses, señorita. Y ya está un año. Le agradezco bastante a Ociptel que nos dejan esta oportunidad al usuario de que nos brinda esta orientación. Y me siento satisfecha de que nos puedan ayudar y brindar su apoyo. Gracias a ellos se están cumpliendo más que todo, porque hay gente que no sabe hacerse respetar ni respetar sus obligaciones ni derechos, como todos los ciudadanos que somos. Un usuario informado es el mejor defensor de sus derechos. Ociptel. Te ayuda, te orienta, te informa.